El proyecto en el que estamos trabajando hace una recopilación de casos de cáncer de mama de mujeres diagnosticadas con ángulos linfáticos en el momento del diagnóstico y lo que se van a hacer es estudiar una serie de variables, las características matroscópicas del tumor, las características histológicas, también teniendo en cuenta si tienen invasión perineural, permeaciones vasculares, infiltración de la piel. Esas preparaciones se van a escanear y se van a obtener una serie de imágenes digitales que se van a procesar por técnicas de Deep Learning, en el que se basan en las redes neuronales convolucionales de procesamiento de imágenes, se van a sacar una serie de patrones y esos datos se van a volcar en una plataforma que emplea tecnología Big Data y que a su vez también se van a estudiar una serie de genes, un panel de 15 genes con técnicas de secuenciación masiva. Entonces con esa plataforma vamos a intentar que se procesen todos esos datos tanto de las imágenes histológicas como de las imágenes químicas y las moleculares para poder crear una serie de algoritmos y ser capaces de que esa plataforma sea capaz de predecir el riesgo de metástasis a distancia de esas mujeres que han tenido metástasis en cambio.